Pitágora era un hombre que se aburría mucho, ¿vale? Era un tío que estaba allí aburrido y se ponía a hacer triángulos, hacía muchos triángulos. Y una vez, allí pintando la arena, para borrar más fácil hacía toda la arena, y voy a hacer un triángulo rectángulo, que este mide 90 grados, y a este le voy a poner que mida 12, ¿el qué? ¿aplicarlo? Bueno, hizo un triángulo así y dijo, y yo, si hago este lado al cuadrado, me da igual que la suma de este al cuadrado más este al cuadrado. Y siempre que lo hacía le daba, así que le llamó a esto hipotenusa, y a esto cateto. Y dijo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Bien. ¿Para qué sirve? Para todo. Por ejemplo, te dan un rombo. Te dice que el lado mide 8,5. Y una diagonal, 15,4. O sea, que de aquí a aquí... Da igual. Da lo mismo. Entonces tú esto, lo puedes partiendo por esta diagonal. Y si coge este triángulo, este triángulo es un triángulo rectángulo, del que sabe la hipotenusa, y un cateto. Espérate. Entonces con esto puedes calcular el otro cateto. 8,5 al cuadrado es igual a 7,7 al cuadrado más C al cuadrado. 8,5 al cuadrado, que es 72,25, es 7,7 al cuadrado más C al cuadrado. 72,25. Menos 59,29, 12,96. Y C sería la raíz de 12,96, que es 3,6. sabiendo que esto mide 3,6 esta diagonal tiene que medir en total 7,2 ¿vale? y sabiendo las dos diagonales puedes calcular el área del rombo que es diagonal mayor por diagonal menor partido 2 ¿vale?